Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que todo ya lo encontré en tu mano y de todo, escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo va en Caribe donde es mi cintura, pule coquetea, duele juzgabulla y me gusta Lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que todo ya lo encontré en tu mano y de todo, escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la pantalla, todo va en Caribe Viento a tu cintura, pule coquetea, duele juzgabulla y me gusta Lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento Y no se escuchen las palmas, 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 hey, 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 hey Coda, 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 coda Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo va en Caribe Viento a tu cintura, pule coquetea, duele juzgabulla y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Lento, contento, cara al viento Lento, contento, cara al viento Todas las palmas, todas las palmas, todas las palmas Arriba, 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 arriba Un, dos, tres, cuartito ¡Fue, fue, 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 fue! Toda, 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 toda Revolución 2019, Coquita ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Falva, falva, 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 falva! ¡Joda, joda, joda! ¡Fue, fue, fue! Toda la radio de Pinero, de corazón Esto no es una disputa Yo no vine a provocar Es que yo sé de esos engaños, no es un año ya Y la puerta se va a acabar Yo no te pido que te vayas Conmigo te puedes quedar Yo sé que estás feliz pensando en el que ganó Pero el que ha ganado fui yo Porque todos somos quien ha afortunado Mendención Y sin casa y sin rumbo ya sos la única opción Ya sigo la hora de la verdad porque no estaré yo Después no te vengas a rezar la culpa no fue mía Ese premio que no vale nada te estoy entregando No te vayas tirado a la puerta que vaya buscando Esa gente que me estaba matando Ahora los tengo frente y yo te digo a vos ¡Esa! No vuelvas no Haceme ese favor ¡Canta a vos todos de nuevo! ¡Bien! ¡Bien! Yo te quedo cambiando de un hotel Yo te estoy expulgando de mi corazón Pagar las consecuencias de esta traición ¡Ey! 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 Ahora va a ser el que ocupe mi papel La que en un tiempo no te vas a acostumbrar Y ahora vas a ir a que vas a engañar Nunca vas a cambiar Y no se escucha la palva ¡Y no se escucha la palva! ¡Y no se escucha la palva! ¡Palva! ¡Palva! Para mi amiguitos ¡Pumpera, regla! Para Ivana ¡Sube! 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 ¡Ey! 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 ¡Soltando! 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 ¡Revolución milagrosa! Esto no es una disputa, yo lo vine a provocar Es que yo sé de esos engaños más de un año ya Y la suerte al fin va a acabar Yo no te pido que te vayas, conmigo te puedes quedar Yo sé que estás feliz pensando en el que ganó Pero el que ha ganado fui yo Porque todos somos quien oculta una doble intención Y si que se derrumbarás sos la única yo Ya llegó la hora de la verdad porque no estaré yo Después cuando vengas a quejar la culpa no fue mía Ese primo que no vale nada te estoy entregando Lo que caje tirado en la puerta que vaya buscando Esa competición por amor ya me estaba matando Ahora los tengo frente y yo te digo a vos No te lo hago, házeme ser pavo Bien, bien, bien Yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Pagar las consecuencias de esta tensión Ahora vas en el que ocupa mi papel Después de un tiempo no te vas a acostumbrar Y ahora vas a ir a quien me hace engañar Nunca vas a cambiar Fiesta, sigue, 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 sigue ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Cola, cola, 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 cola! Y los que van a seguir de toda hasta el miércoles ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! A mi gente de hermoso campo con cariño Uno, y, uno, y, dos, y, tres Tú, que vienes a buscar, pide todo el perdón, llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj, tu tiempo ya pasó, déjase de esperar, te dije que sería la última oportunidad, ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Tú, me preguntas por qué, si lo tienes muy bien, son tantas las mentiras que ya no quiero creer, que me quieras perder, que tú vas a cambiar, contándome de historias que tú ya me la sé, te miras al espejo y no sabes lo que ves. Tú, que vienes a ser, la dueña de mis sueños, de nada te sirvió el llanto y el dolor, pensando que algún día todo cambiaría, y ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer, y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría, ni un solo momento, que estoy viviendo, ahora sin ti, ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer, y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría, ni un solo momento, que estoy viviendo, ahora sin ti. Amor, ya vengo, me voy a un asado como Tomanguito y vuelvo, sabes, te quiero, anda a dormir tranquila, te despierto cuando llego. ¿Por dónde te pesas? ¿Por qué me Commons? ¿Por qué me llaman? ¡Pues qué me llaman! Él no respondió jamás, sanamor pl prestigiarás después de la guitarrera, y ya todos borrachos me pidieron que ganara, pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo, que la gente me inviten no puedo decir que no, pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo, Entiéndeme que culpa tengo yo de no poder decir que no Que culpa tengo yo de no poder decir que no Que culpa tengo yo de no poder decir que no Anoche me fui con los pibes y Pitón les cantó Le tola la noche a mi escario y sin querer tomé de más y me puse de estado Ahí tipo siente a mi casa ya pintaba el sol Y yo pidiendo cama porque se me regentaba la cabeza Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prenderme la aire Traemos una botella de sol a grande y ahora me tipo doce Y ahora me tipo doce y media cuando piste el hambre Cuando estoy alegre yo me tomo unos traguitos Y si estoy bailando siempre lo hago a los santitos Cuando estoy alegre yo me tomo los trajitos Si estoy bailando siempre lo hago a los santitos Voy para un costado, voy para el otro lado Todo me da vueltas pero yo sigo parado Voy para el costado, voy para el otro lado Todo me da vueltas pero yo sigo parado Se mueve el piso, se te mueve, se te mueve Se mueve el piso, se te mueve, se te mueve Se mueve el ticho Se me mueve, se me mueve Se mueve el ticho Se me mueve, se me mueve ¡Ramino mueve, 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 mueve! ¡Gracias! Luis Vargas, gracias